Navidad 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 Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén Nos trae la salvación Con tu vino sin par Te ploma la canción Yo te amo mi Jesús Pues lo recantaré En este día tan feliz Me rebuscaré Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Me gusta compartir Vení a recordar Cuando Cristo Jesús Me vino a salvar Me gustó el saber Que su infinito amor Nos hace amarnos En un cuerpo Y en unidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!